Majestic, ya tu sabes como va Yo, yo, Nicky Jam, yo Oye, este mami, esto es lo que te voy a decir Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorao Por eso tu te sientes bien a fuego, aquí a mi lado Yo te toco algar, este no soy mal acostumbrao Tu cuerpo junto al mí, yo siempre ha calamerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto Cuando te decía mami, ya me lo brincando En la cama duro, duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi ojo, tú estabas hablando De lo que te hacía a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo Ese es Nicki Jam y yo no relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco algar, este no soy mal acostumbrao Tu cuerpo justo al mío siempre ha caramerao Tóca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Papi, este es el segundo impacto